El rol profesional en informática se transforma con mira a construir o reconstruir una sociedad donde los diferentes actores del proceso educativo estén conscientes en el que el conocimiento permite el desarrollo para el bienestar social. En la llamada sociedad del conocimiento, el Programa Nacional de Formación en Informática PNFI concribe su acción hacia una praxis de formar para transformar considerando el conocimiento como un bien colectivo con un marco filosófico propio. Vinculaciones con el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013 El Plan Nacional Simón Bolívar se encuentra vinculado con el PNFI y con los PNFI porque utiliza como plataformas tecnológicas humanas, organizacionales y comunidades nacionales que son necesarios para alcanzar y sostener el conocimiento tecnológico del país mediante el fortalecimiento de la capacidad de innovar, exportar, modificar y divulgar la tecnología. Vinculaciones con el Plan de la Patria 2013-2019 Chaves Frías buscaba a través de este plan la inclusión de todos los venezolanos en los diferentes programas de estudio. El mejoramiento continuo de las metodologías de enseñanza y beneficios para los estudiantes de la patria. De allí parte de la vinculación existente entre el Plan de la Patria y los PNF. Vinculaciones con el Plan de la Patria 2019-2025 El Plan de la Patria 2019-2025 es un transcurso histórico que dará la continuidad a los programas previos diseñados con el fin de establecer los objetivos destinados a consolidar la Venezuela potencia, a saber, las líneas estratégicas de acción ideadas por el Comandante Hugo Chaves, la Agenda Alternativa Bolivariana, el Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013 y el Plan de la Patria 2013-2019. Retos El reto más importante está en conseguir un desarrollo de software adecuado para los sistemas modernos que son cada vez más complejos y realizan tareas más importantes. Desde un punto de vista teórico, el desafío consiste en diseñar modelos, métodos, lenguaje y herramientas que permitan abordar el desarrollo de sistemas más y más complejos, combinándolos miles de elementos y encontrándolos en plataformas diferentes. Las tecnologías de desarrollo de software modernas se basan más en conectar elementos que crearlos de nuevo. Filosofía del software Software libre Su definición está en asociada al nacimiento del movimiento de software libre, encabezada por Richard Stallman, la consecuente fundación de 1985 de la Free Software Foundation, que coloca la libertad del usuario informático como propósito ético fundamental. Creador de software libre Richard Matthew Stallman Nacido en Manhattan, Nueva York, el 16 de marzo de 1953, con frecuencia abreviada como RMS, es un programador estadounidense y fundador del movimiento del software libre en el mundo. Entre sus logros destacados como programador se incluye la realización del editor de texto GNU-EMAX, el copilador GCC y el depurador GDB, bajo la rúbrica del proyecto GNU. Libertad del software libre Libertad 0 Libertad de ejecutar el programa como desees Libertad 1 Libertad de estudiar el código fuente del programa y realizar los cambios que desea el programador Libertad 2 Libertad de ayudar a los programas creando propias exactas del programa y distribuirlas bien gratuitamente o con la libertad de vender tu desarrollo. Estas dos opciones están permitidas por la comunidad. Libertad 3 Libertad para contribuir a tu comunidad, hacer copias de tus versiones modificadas y distribuirlas entre los demás. Diseño curricular Trayecto inicial Los aspirantes a cursar el PNF Informática deberán ver tres unidades curriculares, los cuales son Matemática, Introducción a los Programas Nacionales de Formación, Proyecto Nacional y Nueva Ciudadanía. Para usar el trayecto 1 deben aprobar todas las unidades curriculares asignadas de lo contrario deberán cursar nuevamente este trayecto. Trayecto inicial Trayecto 1 Matemática 1 Arquitectura del computador Formación crítica 1 Algorítmica y programación 1 Proyecto sociotecnológico 1 E idiomas Trayecto 2 En este trayecto se cursan siete unidades curriculares Matemática 2 Redes de computadora Formación crítica Programación 2 Proyecto sociotecnológico 2 Ingeniería del software 1 Base de datos Además de tres unidades acreditables Trayecto 3 Usar seis unidades curriculares en este trayecto Investigación de operaciones Matemática aplicada Formación crítica 3 Proyecto sociotecnológico 3 Ingeniería del software 2 Modelo de base de datos Y tres unidades acreditables Trayecto 4 Último trayecto para obtener el título de ingeniero en informática Se deben cruzar las siguientes unidades Redes avanzadas Formación crítica 4 Proyecto sociotecnológico 4 Auditoría informática Seguridad informática Gestión de proyectos informáticos Administración de base de datos Y tres unidades acreditables Administración del modelo La modalidad de estudio planteada en el PNF Es presencial con proyección Insertar el uso de las tecnologías de información y comunicación Para construir, divulgar y potenciar el hecho académico Esta forma de encuentros De aprendizajes presenciales Y mediados por tecnología También es llamada mixta o combinada Siendo la más utilizada a nivel mundial Igualmente proyecta asumir la semipresencialidad Como una forma de estudio flexible De múltiples medios Que permite aprovechar la potenciabilidad de investigar Construir, diseñar, elaborar y compartir información Documentos, saberes o solicitar asesoría Proceso de inserción La unidad politécnica tiene como principio Garantizar el acceso a la educación superior Tomando como inicio las estrategias emanadas Del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior A través de políticas de admisión Basada en principios de equidad y justicia social Respetando condición social, religiosa, cultural Y facilitando el ingreso de personas con discapacidad Sistema inclusivo Que esté orientado a cubrir los requerimientos De talento humano necesario para el desarrollo regional y nacional Acciones sistemáticas que permite ubicar al aspirante En nivel correspondiente De acuerdo con sus habilidades Y destreza Programas de formación flexible Atendiendo la municipalización Territorialidad y universidad Creándose las condiciones para la misma Y tomando en cuenta Las especificidades locales Aspectos estudiantiles Inserción laboral del participante Se estimulará con el fin de propiciar la inclusión del participante Al mercado laboral a través de su proyección en la comunidad Sustentada en principios de calidad y pertinencia social Apoyo institucional al participante Con el fin de garantizarle asesoramiento permanente Que coadyuve a superar situaciones generadas de su relación con la cotidianidad en la vida universitaria Y ayudarle en la satisfacción de sus necesidades Fomentar el desarrollo de una identidad y soberanía del conocimiento científico, tecnológico, cultural, político, económico y social de la universidad politécnica Estudiante del PNF Informática del UTE TSE Uniformática Ingenieros en Informática Personal docente del PNF Informática del UTE Conociendo al personal docente PNF Informática UTE Ingeniero Pedro Aparicio Docente de Aula Coordinador del PNF Informática Profesión Ingeniero en Sistemas 10 años laborando en el UTE Y 5 años en el PNF Informática Conociendo al personal docente PNF Informática UTE Licenciado Richard Martínez Docente en el PNF Informática Como profesor en Algorítmica, Programación Electiva y Proyecto Conociendo al personal docente PNF Informática UTE Ingeniero Loméi de Bravo Cargo Docente de Educación Exclusiva Unidades Curriculares Bases de Datos Modelados de Bases de Datos Y Proyecto Sociotecnológico 3 Conociendo al personal docente PNF Informática UTE Ingeniero Joel Pollo Cargo Docente Profesión Ingeniero en Sistemas Tiempo laborando en el UTE 10 años Años de servicio en el PNF Informática 6 Conociendo al personal docente PNF Informática UTE Doctora Tais Lugo Cargo que desempeña docente Profesión licenciada en Educación Especial Mención dificultades de aprendizaje Tiempo trabajando en el UTE desde el 20 de marzo del 2007 Comisión de Trabajo a las que pertenece Desarrollo Estudiantil Conociendo al personal docente PNF Informática UTE Ingeniera Islenis Aguad Cargo que desempeña jefe de extensión Profesión Ingeniera Geóloga 11 años laborando en el UTE Y 6 años en el PNF Informática Conociendo al personal docente PNF Informática UTE Con una maestría en Ciencias Profesor Marco Romero Es docente en el PNF Informática como Profesor de Matemática Aplicada en el trayecto 3 Conociendo al personal docente PNF Informática UTE Con una maestría en Ciencias La profesora Carmen Díaz Es docente en el PNF Informática como En trayecto inicial Introducción a la universidad y al PNF Y en el PNF Informática Proyecto Sociotecnológico e Información Crítica